Música Son los reyes indiscutibles de la sazón de carretilla y de las cocinas de mercado hombres y mujeres que han logrado conquistar a punta de puro condimento, sartén y cucharón los más atiborrados paladares y hoy son los nuevos invitados a Mistura la feria gastronómica más importante de Latinoamérica Cruce de Dante con la avenida Angamos, hemos venido a buscar al señor Elías que tiene los panes con tiburones a solo un sol, vamos a verlo Miguel Celaya es el rey del pan con tiburón un modesto señor que a sus 62 años puede jactarse de haber conseguido con un simple pero exquisito sándwich de pescado ganarse ese desinteresado y desmedido cariño de los comensales que llegan de todas partes sin importar condición social ni económica a disfrutar de esta esquina sabrosa de Surquillo lo preparan bien acá el pan con pescadito, riquísimo y es cómodo, baratito, un lonche barato para el pueblo, para el pueblo, para el pueblo saque su nuca, saque su nuca esta es la cena amigo esta es la cena no, 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 es ese para el frío nada más, es para un calentón a caramba, ¿cuánto te pones de comer tú? yo, ¿qué pasa? no lo ves, no lo ves, no lo ves ¿cuánto te pones de comer? no lo ves, no lo ves este es eso, hay una almuerza y cena a caramba, ¿cuánto pan se come al día? unos 15 unos 15 se comerán aunque atiende a partir de las 5 de la tarde en el mismo lugar de siempre desde hace 40 años el día para don Miguel empieza en realidad desde muy temprano con las compras en el mercado de su barrio esto se vuelve a lavar y se vuelve a adresar y si ya se le da un pequeño panadito entonces va de frente a la sartén es un pescado muy bueno la melusa y es cero colesterol y ahorita este pescado está fresco este pescado está bien fresco ves, a la vista se ve que está fresco ¿tú sabes el chiste de pescado? sí ¿te cuento? ya tenete con la espina con este negocio el rey del pan con tiburón pudo mantener y educar a sus 6 hijos además de comprar una modesta pero cómoda casita de donde todos los días antes del atardecer inicia una travesía empujando su vieja carretilla por las calles del barrio que no vio crecer y sobrevivir solo desde que se quedó huérfano a los 12 años piensa que ay el pan con tiburón tendrá un edificio tendrá un barco no sé qué bueno son parte de la broma del negocio bueno yo los entiendo pero lo importante es que me estima la gente y nunca les he subido el precio como debe ser ¿por qué? porque como le acabo de decir que pienso que también hay gente que pasa tal vez como yo y por esa razón le cobro un precio cómodo pero nada amilanó las ganas de triunfar que tenía don Miguel quien inició toda una tradición de sabor en Surquillo al igual que Delia Caguana y su enorme y olorosa parrilla de fritangas hemos llegado al cruce de la calle Héctor Velarde y Juan Torres Higuera aquí en Surquillo buscando una de las carretilleras que participará en Mistura se trata de las delicias de Delia hola con la ayuda de sus hijos Delia levanta todos los días en unos minutos su pequeña pero concurrida carpa para preparar unas verdaderas delicias con generosos trozos de pancita rachi, corazón de pollo y anticuchos doraditos a fuego de carbón un misto servido caliente para abrigar el paladar en las frías noches de invierno está exquisito está muy bueno nos hemos acercado por acá y está muy agradable nos hemos sentado el olor lo llamó exacto, no hay otro aunque para encontrar ese sabor irresistible Delia demoró algunos años pues se había metido a un negocio que no conocía cuando yo me vine de mi tierra yo trabajaba en costura es más, mi especialidad era costura como ya tuve mis hijos por no tener quien cuida a mis hijos ya me puse a trabajar primero quería vender comida pero como que yo no sé mucho de cocina poco pero ahora después de 15 años con esa envidiable sazón es reconocida como una de las mejores y más empeñosas carretilleras pues a pesar de ser padre y madre de sus hijos logró triunfar en el difícil mundo de la comida y entrar a la mejor feria gastronómica que hay en el país el corazón de pollo vendo ahora 25 kilos diarios 25 kilos diarios y de pancita pancita 8 kilos el anticucho también 10 kilos sumando es casi mi peso la molleja 7 kilos rachis 5 kilos en unos años esta emprendedora mujer sueña con ver transformada su simple carpa en un enorme restaurante sueño que también persigue Hernán Mendoza quien a sus cortos 26 años piensa en crear la primera cadena de restaurantes de mercado desde el puesto 62 del mercado Magdalena para pintura les presento mis travesuras marinas al principio fue muy difícil también pagar derecho de piso acá pero empecé a cautivar a la clientela del mercado Magdalena con la comida al momento el ceviche al momento la calidad de los platos y así poco a poco fuimos creciendo desde niño el inquieto Hernán sintió una inclinación natural por la gastronomía en vez de salir a jugar prefería quedarse observando cocinar a su madre de quien aprendió los secretos para despertar los más alucinantes sabores de los manjares marinos y preparar un apetitoso arroz con mariscos pero muy importante el aceite de oliva el aderezo que le vamos a dar a este plato para que salga muy rico esta es mi travesura marina ajá a ver perfecto bien servido ¿no? por supuesto en el mercado se sirve bien dicen ¿no? por supuesto en el mercado se sirve bien y la calidad también supera a un restaurante incluso en los precios un precio más democrático además en su pequeño puesto del mercado de Magdalena entre ajos cebollas cuchillos tenedores y vasos encontró a la compañera de su vida quien terminó rendida ante las delicias que Hernán era capaz de hacer con unos granos de frijoles y arroz miró mi takutaku eso limitación del plato ahora conchita por acá a la travesura marina he trabajado desde muy jóvenes desde los 17 años en diferentes restaurantes ah desde Chiboro he agarrado a la cancha he trabajado con piuranos norteños limeños este sur norte he viajado por el norte te inclinaste finalmente por ese tipo de comida marina si porque es lo que más me gusta a mi pero no solo su takutaku cautivó al exigente paladar de la comisión de mistura que seleccionó más de 20 carretillas y 15 puestos de mercado para esta edición de la feria también los chicharrones de la huancabelicana Evelyn Ayuque generaron una verdadera explosión de sabor estos son los ricos chicharrones huancabelicanos de la cuadra 12 de Gamarra para mistura en medio de ese enorme monstruo de edificios tiendas de ropa y caminar apurado de miles de personas la carretilla de la serranita es uno de los sitios más visitados por los hambrientos comerciantes y compradores chicharrones amiguitas chicharrones chicharrones calientitos chicharrones amiguitas chicharrones aprovechando una paradita en las compras si aprovechando una paradita en las compras ya que tenía hambre el olfato se siente el olor si mi esposa la dejame la tienda y le digo amor a diferencia de la carne para el chicharrón tradicional los chicharrones que prepara Evelyn en su pequeña cocina tienen una cocción distinta a base de hierbas y condimentos andinos que le dan un sutil pero especial gusto gracias ayer con el negocio de los chicharrones hemos podido comprar una casita canguarucos a la cuadra 12 los estudios de mis hermanos que tengo mis tres hermanos que gracias a Dios con el chicharrón son profesionales el último que recién va a terminar y mi hermana que está estudiando también en arquitectura Evelyn heredó de su madre la tradición y experiencia de más de 40 años de cocina volcados y resumidos en un diminuto pero bien servido plato en el que se combinan los más ricos y caprichosos sabores que conquistaron el corazón de su esposo ¿dónde está él? allá está escondido está escondido con mi hija está escondida ella es mi pequeña tengo mi hijo también de 11 años pero no ha venido y ya se apoyan ustedes como familia sí ya nos apoyamos y es que estos experimentados cocineros tienen la fortuna de alegrar el día con un buen plato de comida a cualquier persona que se le cruce en el camino total están allí a la vuelta de la esquina o a unas cuadras de la casa son los carretilleros dueños de esa sazón que le gusta a todo el mundo y que no discrimina